¡Feliz primer aniversario a la formación de arrieros finaliteros del bicentenario! ¡Feliz primer aniversario! ¡Feliz primer aniversario! Y señores, se inicia la celebración de aniversario oficialmente de la asociación de arrieros finaliteros del bicentenario. ¡Feliz primer aniversario! ¡Feliz primer aniversario! ¡Cuidado! 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 ¡No les he caído! Me desasustó, me escuchó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Ya está llevando alguna cela, ¿por qué estás? Aquí estoy, mi escuela queda, aquí no sonar, mi vieja escuela, ella quiero ya Ya está llevando alguna cela, ¿por qué estás? ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! Hoy que tú eres muy abierto, ¡Suscríbete al canal al canal! ¡Nimita escuela! ¡Y adelante para relaj祭 Germany! Hoy que tú eres muy abierto, ¡Suscríbete al canal al canal! ¡Ni World Island! ¡Y adelante para relaj祭 Germany! ¡Y adelante para relaj祭 Germany! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a tu guía! ¡Eso! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a tu guía! 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 ¡Vamos a tu guía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el cariño? ¡Feliz aniversario, Arreros Tulanteros! Y a ver, una aburria, tres honras por nuestros amigos, Arreros Tulanteros del Bicentenario. ¡Hijín! 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 ¡Palmas! ¡Que viva! ¡Y que beba también, claro que sí! ¡Hijín! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Promesas y más promesas. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gracias! Quisiera que tú me quieras. ¡Gracias! Quisiera que tú me ames. Así como el primer día. Cuando curamos el amor. Quisiera que tú me quieras. Quisiera que tú me ames. Así como el primer día, cuando besaste mis labios. Pedí mi amor, sentí todo mi cariño. En cambio tú, no pagaste todo. Dejaste el querer, y la fuerza de la siempre. Pedí mi amor, sentí todo mi cariño. En cambio tú, no pagaste todo. Dejaste el querer, y la fuerza de la siempre. Dejaste el querer, y la fuerza de la siempre. ¿Y qué dicen los malditos heróis? ¡Feliz aniversario, barreros noventeros del Bicentenario! ¡Feliz aniversario, barreros noventeros del Bicentenario! El amor se acabó otra vez el tiempo Ya no siempre se fue el juego de amor El amor se acabó de ver el amor ¡Extraordinario, señoras y señores! ¡Porque está el cariño! ¡Arriba las palmas! ¡Claro que sí! ¡Feliz aniversario! ¡Un año de trayectoria! ¡Un año de vivencia! ¡Un año compartiendo esto que significa nuestra turantada! ¡Arribos turantegos del Bicentenario! Hoy con las orquestas Dinastía Blancas Nueva Imagen del Perú Y Sociedad Hermanos Barrián Tres orquestas juntas Cantando Con los generales en la parte baja del escenario Milena Valeria En vivo y en directo con las cámaras de Tuquilla Producciones Y para todo el mundo ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Saludos a Pancisarriero del Quicentenario, saludos a Pancisarriero, estamos aquí en la instrucción listo para el Chico de la Código Perúa, con ellos, de la mano. Me quería todo lo que quería, solo un beso nada más, sé que me amabas como te amabas. Me quería todo lo que quería, ahora sigues tu camino, sé que me amabas como te amabas. Me quería todo lo que quería, solo un beso nada más. ¡Gracias! ¡Piscés, piscés, púria, púria, púria! ¡Piscés, púria, 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 púria! ¡Donde está Spalman? ¡Gracias, púria, 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 púria! Gracias.